el principal motivo también del uso del arnés en mi caso por lo menos es que no tengo la maniobra reenviada a la bañera yo cuando tengo que que reducir la superficie de la mayor porque haga mucho viento o sea lo que se llama tomar rizos utilizar la mayor o arriarla tengo que venir al palo entonces necesito el arnés el arnés y la línea de vida yo cuando tengo que venir al palo veis que el arnés está enganchado en la línea de vida pero me vengo aquí y me engancho aquí en el paro estoy enganchado en la línea de vida en plaza y aquí ya puedo sin problema pues sigo camino a la isla de ellos ahora sí se ve perfectamente que es esa nada he recogido el género va porque no hay hay viento suficiente para la onda que hay para la ola que hay no hay viento suficiente de copa entonces nada llevo solo la mayor esta la mayor y el motor pero bueno vamos un día precioso también aquí yo 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 yo